Hola chicos y bienvenidos a mi Tiempo Apícola. ¿Cómo estáis, Tiempo Apícola? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Aquí con energía. Bueno, esta semana vamos a venir a ponerle algo de comida. Ya dije la semana pasada, pondremos algo de comidita y... A ver, que no nos dé mucho el sol. Y pondremos algo de comida, me he tenido a Pipasta Plus y vamos a ponerle un poquito a cada una ya para que vayan cogiendo fuerza y ya tenemos casi todas reducidas. Acordaros que tenemos dos, mirad. Ahora, mirad chicos, acordaros que tenemos estas dos con alza. Tenemos las colmenes algunas un poquito bloqueadas de las pelutinas, pero bueno, la cosa va a pinta que se van a ir rectificando a poco a poco con las arpas porque ayer estuvo nublado este y las arpas no han funcionado como debían. Entonces, veo que ahora ya, fijaros, está todo lleno de pelutina enganchada por las arpas. Ahora las iré quitando. Ahí otra. Bueno, vamos a ponerles comida chicos. Vamos a ver cómo están. Por dentro. Vamos a ver lo que nos encontramos. Y nada, voy a coger la comidita que tenemos aquí. Como he dicho, me he traído a Pipasta Plus. ¿Vale? Y vamos a ponerle media a cada una. ¿Vale chicos? Hola chicos. Ya hemos repartido la comida un poquito para ir más rápido. ¿Vale? Vamos a empezar por estas de aquí. Que estas no las abrimos la semana pasada. Y vamos a ver cómo están. Voy a poner esto aquí. Que no me moleste el humo. Y vamos a abrir estas de aquí. A ver. Ahí está. A ver. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a abrirla. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Esta ya hace... Pues hará casi dos semanas que no la abro. A ver si la puedo abrir. Si puedo. Están súper propolisados, compañeros. Ahora. Ahí está. Ahí está. Vamos a ponerle... Vamos a darle humo. Vamos a darle un poquito de humo. Y la vamos a abrir. Fijaros la que tenemos aquí ya. Fijaros, eh. Mira. ¿La veis ahí? Cazando. Mira, eh. La madre que la trajo. Mira. Acaba de caer ahí. ¿La veis cómo ha caído? Al suelo. La voy a matar. La voy a matar. Está lleno. Ahora estamos en una época ya... Que están rabiosas, chicos. Empiezan ya... La cosa empieza... Sabe que llega el frío. Necesitan proteína. Vamos a ver cómo están estas. Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos encontramos. Y cómo están de cría. Bueno. Están aflojando ya. Están aflojando ya en la cría. Se nota. Se nota, se nota. Vamos a ver. Bueno. Eso que están aflojando. Me interesa ver que no tengan... Alas comillas. ¿Vale? Ni barroas por encima. Fleticas. No veo ninguna de momento. Porque se ve mucho eso. De momento tiene un cuadro, un cuadro y medio de... De cría. La vamos a cerrar ya. Le vamos a poner la comidita. Voy a partirla. Voy a partirla. Yo lo que hago es esto. La parto por la mitad. Con el cuchillo. Si puedo, claro. Si la parto así. Y la parto así. Ahí está. A ver si puedo. Ahora. Ya tenemos la mitad. Y le vamos a poner así. Nuestra media de avipasta plus. Tiene algo de proteína. Que le va a venir muy bien. Pero es una pasta de mantenimiento. Que ya os digo. Con algo de proteína. Bueno. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Ahí está. Vale. Vamos a por la otra. Vamos a ver el jambrito. Ya os digo chicos. A las reducciones. Ya hemos reducido. Esta semana pasada reducimos bastante. Ahora lo que se toca es alimentar. Y dejadla tranquila ya. Dejadla tranquila. Esta tiene algo de avipasta. O sea no. La vamos a. Bueno si. Se lo vamos a poner igual. Y esta se le ha quedado así. Aplastada. A ver. A ver. Que le ha pasado aquí. Que no se lo están comiendo. Y es porque está aquí. Aplastada. Lo veis. Se queda cerrada. A ver si puedo. Con los guantes estos. Ahora. Vale. Se la sacamos. Se cogemos las pinzas. Y vamos a ver. Vamos a ver como están estas. Vamos a ver. Con cuidado. En un lado. Vamos a ver. Vamos a ver que hay acá de aquí. Aquí un rodillo de cría. Un rodillo de cría. Aquí tenemos otro. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Lo que como no veo mucha reserva. Compañeros. Y es por eso. Que quiero alimentar. Veo mucha cría. Aquí hay algún arquito de miel. Algo hay de miel. Algo hay de miel. Aquí otro de cría. Ya llevamos dos de cría. Pero no veo polen. No sé si os estáis fijando. Que no veo cuadros de polen. Aquellos cuadros bonitos de polen. Aquí nada. Y ahí nada. A ver. Aquí último. Aquí será de miel. Está vacío. No veo polen. Entonces. Me preocupa. No veo polen. Me preocupa. Compañeros. Entonces. Vamos a meterle la pipasta plus. Miel sí que tienen algo. Algo. No mucho. Pero algo tienen. Vamos a poner cero. Le ponemos la pipasta normal aquí. La pipasta aquí. Así. Abierta. Y aquí le vamos a poner la pipasta plus. Ahí está. Ahora ponérsela así. Que no se derrita mucho. Vale. Y ponemos la... El ponchito. Hoy se me ha vuelto a olvidar. Mira. Ahora me he acordado. Que tendría que poner poncho a las otras. Acorda. No me la habéis recordado. Y se me ha vuelto a olvidar. Ponerle a las otras que le hacía falta un poncho. Ay Dios. Qué cabeza tengo. Qué cabeza tengo compañeros. Vale. Otra. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vale. Vamos. Toca esta. Vamos a partir la comida. Por la mitad. Si puedo bien. Esto por aquí. Ya tengo partida. Vamos a abrir la colmenilla. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué tal van. Vamos a ver. Vamos un poquito. Vamos a ahumar un poquito. Se me está derritiendo la comida chicos. Se la voy a poner así. Mirad. Mirad como la pongo. Un poquito así. Y nada. Vamos a cerrar. Por supuesto que no las vamos a mirar todas. Si no. Por dentro. Epa. Se me va. Se me va. Se me va. Se me va. Se me fue. Ahora. Se me ha ido chicos. Tengo una piedra aquí. Ahí. Vamos a poner poncho. Hoy toca una revisión así mega rápida. Poner comida. Y poca cosa más. Mirad que estén bien. Ahora miraremos esta del alza. A ver qué tal va a estar. Vamos a ver. La del alza. Dejarme. Dejarme abrirla. Y la miramos. A ver. Vale. Pues así está. Vamos a abrirla por aquí. Un poco. Está de propolis. Buah. De propolis está que revienta. Ahí está. Vamos a poner la rejilla aquí. Vamos a ver. Qué tal les va el alza. Vamos a ver. O sea. Tendría que quitar esta semana. Pero es que están metiendo. Están metiendo. Este ya pesa. Este pesa chicos. Este pesa lo suyo. Está todo lleno. Fijaros. No sé si lo podéis ver. Pero este ya mismo. Empiezan a opercular. No va a faltar. No va a faltar mucho. Aquí están metiendo. Y me interesa dejarlas. Aquí también están metiendo. Se nota. Se nota. Aquí la están trabajando. Aquí la están trabajando. Ahí está la han estirado. Vamos a ver esta. Vamos a ver esta. Uy. Cómo pesa este chicos. Uy. Aquí hay cría. Aquí ha subido la reina a criar. Sí. ¿Veis? Aquí ha subido la reina a criar. Y todo lleno de miel. Muy bien. Y zánganos. No sé si la estáis viendo. Supongo que sí. Vamos a dejarla así. Esta la están trabajando. Me gusta. Me gusta. Bien. 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 Cómo huele. ¡Ah! Cómo huele. Esta no la vamos a alimentar. Esta tiene comida. De sobra. Esta no la vamos a alimentar. La vamos a cerrar. La vamos a cerrar ya. La vamos a cerrar ya. Contento, contento. Pensaba que no las trabajarían. Y sí, sí. Ahí están liados chicos. Ahí están liados. Vamos a ver esta. Vamos a ver esta. Vamos a ver esta. Esta mal rollo me da. A ver. Bueno. Está bastante reducida. Mirad. Está bastante reducida. Pero bueno. Se mantiene ahí. Se mantiene ahí. Vamos a sacar esto. Se mantiene en sus cuatro cuadros. Esta la vamos a abrir a ver un poquito. A ver. Vamos a ver lo que nos encontramos aquí. Voy a abrir las más flojillas. Las que vean que tienen algo de... Algo tienen que tener. Y aquí ya se ve algo. Aquí ya se ve algo. Vamos a ver lo que vemos aquí. Pues mira, aquí tenemos... Aquí tenemos algo de miel. Cría salteadísima. Aquí también tenemos... ¿Lo ves? Mucha miel. Pero cría muy salteada. Muy salteada. Yo no me gusta. Vamos a ver aquí. Esta está bien de reserva parece. Sí. ¿Lo veis? Esta está bien de reserva pero... Pero la cría muy salteada. O sea, barroísima esto. Esto tiene barroa... A punta pala. Ya volvemos a ver si no tenemos que hacer... Un tratamiento... De oxálico a última hora. Vamos a poner... Su comida. Aquí está. Mira cómo se tiran, eh. Se la acabo de poner... Y mirad cómo se tiran. Mira cómo se tiran a comer. Madre mía. Pero rápido, eh. Uf. Cómo les gusta esta comida, eh. Ya alucino, eh. La pipasta esta me tiene alucinado. Lo rápido que les gusta es comerlas, eh. Tratamos. Cuidamos bien. Vale, seguimos. Seguimos. Que no se nos haga... Muy tarde porque ya hace calor. Estamos otra vez a 30 grados, eh, compañeros. Otra vez a 30 grados. Yo estoy... Con el otoño alucinando. Pero alucinando, eh. Bueno, si por ahí... Aquí está. Aquí está. Mira. Muchas las habéis visto la semana pasada. O sea que tampoco las voy a abrir enteras. Le vamos a poner comedita. A ver. Al cuchillito. Es que estas cuesta de cortar, eh. Cuesta de cortar las palmitadas. Porque esto, en teoría, lo suyo es ponérsela entera. Pero yo las quiero... Las quiero ponerse la media. Me gusta, prefiero ponerse la media que entera. La vamos a poner así. Tal cual así. Y cerramos. Vale. A por otra. A por otra. Vámonos. ¿Cómo está esta? Mira cómo está esta. Les ha venido de coña reducirlas. Porque fijaros, las se quedan más apretaditas. Están quedando más apretadas. Fijaros que no las estoy casi ni ahumando. ¿Eh? Ahumando la estoy. Vamos a poner la media de ripasta. Púsela así. Y cerramos. También está. Y cerramos. Ahí está. Pues chicos, alimentación. Dejadla con su comidita. Pasa aquí ahora. Ahora. Que lo habíamos cerrado bien. Vamos a abrir esta. La que tiene la alza. Que la vemos juntos. Estamos haciendo propóleo, compañeros. Ya tenemos la tintura del propóleo medio hecha. Ya. Esta no tiene mucho propóleo. Pero sí que están metiendo algo de miel seguramente. A ver. Vamos a ver. Vamos a verla. El campo se está poniendo ahora bonito otra vez. Otra vez hace calor. ¿Lo ves? Es que están metiendo miel. Aquí están metiendo miel. Aquí también un poquito. Ah, algo sacaremos. Aunque sean 5 o 6 kilos más de miel. Para la casa. Aquí también están metiendo. Y perculando muy bien. Bueno. Las están trabajando. Pensaba que no. Pero sí. Aquí nada. Hay algunos cuadros bastante llenos. Nada. Esta tampoco la vamos a alimentar. Esta tiene miel. Tenemos que reducirlas. Pero. Visto lo visto. Va a ser que no. Va a ser que no. Porque están trabajándolas. Es una tontería ahora reducir. Y que después estén súper apretadas abajo. Por eso he dicho muchas veces. Lo dije la semana pasada. Que no siempre hay que reducirlas todas. Toda vez. Por sistemas. Hay que reducirlas viendo cómo está. El día a día. Semana a semana. Oye. Que esta sí. Esta no. No hay una manera de decir. Bueno. Hoy toca. Pues mañana toca. Pues lo hago todo. Pues no. Cada colmena es un mundo. Cada colmena va de una manera. Y tenemos que adaptarnos a cada colmena. También el clima está haciendo estragos ahora. Tendría que venir frío. No viene frío. Hace calor. La oveja vuelve a arrancar parece. Pero bueno. Las que hemos reducido. Son porque tocaba reducirlas. Tocaba porque estaban demasiado. Tenían demasiado espacio. Y eso tampoco es bueno. Que tengan demasiado espacio tampoco es bueno. Si están flojas. Están flojas no es bueno. Porque lo que hacen es que necesitan trabajar el doble. Para calentar una botóculo más grande. Bueno. Vamos a ver esta. Vamos a ver esta. Seguita el poncho. Esta la vamos a abrir. A ver qué tal. La vamos a abrir. A ver qué tal. Venga. A esta vamos a mirar los cuadros por dentro. A ver. Para que no sea tan monótono. Ahumamos bien. Una buena ahumada. A ver. Sacamos lo que quedaba de avipasta. Y esta la vamos a abrir. Como propolizan. Madre mía. Así pues ahora. Ahí. Cogemos las pinzas. Vamos a ver qué tal está. A ver si yo hago bien. Ahí está. Aquí le dejamos un poquito más de la cuenta de cuadros. Pero bueno. Aquí. Están metiendo algo de miel aquí. Aquí está. Aquí hay polen. Aquí ya me gusta porque veo polen. ¿Veis? Aquí sí que veo polen ya. Mirad. Todo esto. No sé si lo veis. Todos estos polen ya. Si no veis las naranjitas y los blancos. Ahí polen ya de hiedra creo. Porque es blanco. Y lo que son naranjitas. ¿Cómo digo yo? Polen naranja y blanco ahí. La hiedra tiene que estar ya en su apogeo. Aquí vemos cría. Algo de cría aquí también. Aquí atrás. ¿Cómo está este? A ver qué le pasa a este cuadro. ¡Guau! ¿Cómo está esto? Mirad cómo está esto de cría. A ver si lo puedo. Para que lo veáis. Mirad cómo está este cuadro. Está. Madre mía. Y por el otro lado igual. Y por el otro lado está igual. ¡Fua! ¿Cómo está esto? Vamos, la vamos a dejar en su sitio ya. No la vamos a molestar más. Está todo de néctar. Está chorreando todo de néctar. Le vamos a poner la Bipasta Plus. Le vamos a poner esto aquí. ¡Hostia! Bien pegadete. Si puedo. Ahora. Ahí está. Vamos a cortar la Bipasta. Por la mitad. ¿Sabes qué? Que esto se lo voy a poner entero aquí. Este se lo voy a poner entero. Pero se lo vamos a poner boca arriba. Vale. Uno aquí. Se lo vamos a dejar aquí en medio. Ahí. Sí. Así se lo vamos a dejar. Vamos a quitar el poncho de momento. Se la pondremos a otra. Y cerramos. Bueno, no. Vamos a hacer una cosa. Se lo vamos a poner por encima del poncho. Vamos a hacer una cosa. Se lo vamos a poner por encima del poncho. Que coman. Es que no me gusta quitar el poncho. Ahí. Lo vamos a dejar aquí. Ahí está. Y que coman así. Ahí. Vale. Y otra. Otra, otra, otra. Vamos a seguir, chicos. Que ya queda poquito. Las vamos a hacer hoy todas. Como he dicho, no todas las... Como lo estáis viendo, no las vamos a ver todas por dentro. Pero... Algunas sí que caen. Vamos a ver. Esta... Esta, chicos, es la que... La que recambió a la reina. Esta sí que me interesa verla por dentro. La vamos a ver juntos. Vamos a ver. La vamos a ver juntos. A ver. A ver si se ha enchufado la reina ya. A poner bien. O no se ha enchufado la reina. A poner bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a parar. Vamos a ver. Aquí están estirando este trocito. Vamos a ver. Aquí no veo puestos de momento. Ni cría. Esta reina está tardando en poner. Está tardando en poner. Y mira que le vi huevo, eh. Pero no sé. A ver. Esta reina está tardando en poner. Le vi huevo en este lado. Es raro que no... A ver. Vamos a ver. Y tiene. Tiene todo esto de cría. De larva ya. Y tiene que estar a tope de cría. Ahora la acabo de ver. Todo de larva pequeñita. Todo de larva pequeñita. Pues nada. Vamos a dejarla tranquilita. Pues se fecundó, eh. Aún con pelutina. Se fecundó. Chicos. Vamos a ponerle comidita. A esta también se la vamos a poner entera. A esta también se la vamos a poner entera. De puta. Uy, perdón. Es que me peleo con las pelutinas, chicos. Lo siento, eh. Las palabrotas. Es que me peleo. Las veo que quieren entrar. Y me toca mucho la moral. Toca mucho la moral verlas por encima de la colmena. A ver, el ponchito. Se la vamos a colocar por encima también. Ahí está. ¿Qué os parece? La idea. Dejándole el poncho y el trocito abierto por delante. Vale. Cerramos. Que no nos lleguen las pelutinas otra vez aquí. Es que mirad, eh. Es que me tienen, guau. Me tienen harto, eh. Me tienen hartito. Hartito me tienen. Es que no sé si la veis, pero es que está ahí. Está ahí. Está ahí, chicos. Os dejo unas imágenes inéditas. Pelutinas cazando. Bueno. Vamos a abrir los enjambres. Le ponemos comida. Y se acabó. Esto le vamos a partir la comida. Ahí está. Venga, otra. Otra pelutina que hay. Acaba de caer. ¿Vaís ahí abajo? Retorciéndose. No, no. Estamos en pleno apogeo de pelutina ahora. En pleno apogeo. Bueno. La colocamos aquí. Y cerramos. Ahí. Y vamos por la última y hacemos bingo. Tengo la espalda. Os enseño que voy a ponerla más alta, eh. La voy a poner más alta. La colocamos aquí. Y esto se la colocamos aquí. Ahí está. Y cerramos. Bueno, chicos. Pues. Pues nada, chicos. Ya hemos acabado de ponerle todas las... Estoy sudando como un pollo. Toda la comida. Queríamos reducir esas de ahí. Pero al final las vamos a dejar tal cual. Están metiendo bastante miel. Y nada. Seguimos con la guerra con la pelutina. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros. Compartidlo. Y nada. Un saludito. Y nos vemos el viernes que viene. Chao.